Estoy muy contento, por supuesto, por esta invitación, por esta idea de destacar esta fecha que estaba olvidada, si bien desde el punto de vista periodístico la recordamos habitualmente, pero es la primera vez que se la conmemora oficialmente. 15 de junio, un día importante en la historia del periodismo patagónico, pero que también la traigo al presente. Estamos en el año en el que vamos a cumplir, por suerte, 40 años de continuidad de la democracia en la Argentina. El proceso que nos lleva a las elecciones del 30 de octubre de 1983 se inicia a fines del mes de junio de 1982. Una vez producida el desastre de la guerra de Malvinas, los militares deciden que hay que irse y entonces una de las primeras medidas que toman es liberar la actividad política. Y a partir del 1 de julio de 1982, los partidos políticos vuelven a funcionar. Un grupo de periodistas, encabezado por Omar Livini, Coco Colás, Jorge Torres, Juan Carlos Ferrari, yo también, decidimos juntarnos para estimular la actividad política partidaria y formar una peña que se llamó Peña 15 de junio, en recordación de esta fecha de la historia patagónica. Y el primer viernes del mes de julio de 1982, se van a cumplir ahora 41 años, en el viejo Hotel Roma de la calle 25 de Mayo, juntamos a toda la dirigencia política de Viedma por primera vez después de la dictadura para empezar a hablar de política y de cómo recuperar la democracia en el país. Así que todo tiene que ver con todo, vos fijate, ¿no? La historia de antes, la historia de hoy y este aniversario de la democracia que nos tiene también, por supuesto, muy movilizados en este año. Mira, más que un homenaje, no lo siento como homenaje, me da mucha vergüenza. Es como un reconocimiento que agradezco de todo corazón, porque acá prácticamente desarrollé toda mi profesión. Yo soy mendocina, vine con muy poquito tiempo, así es que empecé a trabajar acá en los medios de Viedma y acá también cumplí la mayor parte de toda mi carrera. Así que súper agradecida por este reconocimiento. Mira, y al lado de quién, del negro, al lado de Carlos Espinoza, grandes profesiones. Muy movilizante, ¿no? Muy movilizante, sí, muy agradecida. ¿Por qué pensás que llega hoy? ¿Qué cambió para que llegue hoy? Yo sé, pero es que yo digo, ¿por qué a mí? La verdad. Bueno, yo no fui la primera periodista en estar en conducción de un noticiero, no fui la primera en Canal 2, pero sí permanecí mucho tiempo, gracias a Galo Martínez, a quien quiero recordar también que estuve de la mano de él en Canal 2. Muchísimos años.